hola cómo está mi gente bella mi gente hermosa que dios me les bendiga un abrazo a la distancia aquí de nuevo trayéndole un tutorial sobre los volantes sobre los vuelos volantes simples volantes dobles y los plisados todo esto vamos a enseñar en este tutorial para así poder hacer nuestros vestidos y que se los haga más fácil con estas técnicas entonces sigamos practicando manos a la obra y comencemos vamos a hacer una falda con pliegue para que vayan practicando y para que hagan sus falas sus vestidos sus ilustraciones todo lo que lleva vuelos o tablones o cañones como le llamamos volantes bueno vamos a comenzar primero por lo que es una falda súper sencilla vamos a hacer una falda y le vamos a hacer los pliegues a esta falda le vamos a hacer estos son los pliegues y qué hacemos con los pliegues vamos a acercar un poquito la cámara y allá y se ve y vamos a hacer cómo se hace los pliegues los pliegues se hacen de esta forma es como que vayan haciendo en formita de una ola y si ven cómo se hacen los pliegues pliegue se hace de esta forma si ven van viendo ya así se hace el pliegue este es un pliegue pliegue y qué es lo que le hacen aquí le van alzando las partes de acá le bajan una línea y pongamos que ésta sea la falda y aquí le van haciendo una rayita porque ese es el que se vea el doble de abajo del de nuestros tablones o el pliegue ya y la faldita nos quedaría de esta forma ahora yo le estoy haciendo acá en más pequeña se las hice ahí para que ustedes entiendan y vean cómo se hacen las falditas con pliegues y aquí para que vean así bueno yo le estoy pasando aquí vuelta el lápiz y le vamos a hacer la forma de la faldita aquí le vamos a hacer en este pedacito como les iba explicando es el quiebre de la de la faldita que se hace entonces esto quedaría así ahora vamos a hacer otra faldita que son cañones y tablones como se hacen los cañones y tablones cañones y tablones vamos a hacerle voy a hacerle primero con el lápiz y otro lápiz le vamos a hacer le hacemos una pretina esto solamente son ejemplos nada más para que ustedes vayan practicando que hacemos aquí igual una faldita y lo que le hacemos aquí son las tablitas encontradas bajas y vuelta sube aquí y vamos haciendo no sé si ustedes le ven y ya les voy a hacer acá en grande aquí esta faldita esto se hace de esta forma el pliegue en los tablones son de esta forma como que usted estuviera solamente es de practicar ustedes practican y lo van a poder hacer esta es la falda y los tablones quedarían de este estos serían los tablones de la faldita ya ven y la parte de adentro le vamos formando la forma de adentro lo que se ven los tabloncitos y quedaría de esa forma los tabloncitos entonces es lo mismo que estoy haciendo acá en pequeño ya le paso lo el lápiz que se vea mejor y comenzamos a hacerle las rayas siempre las rayas van en esta parte que va para arriba lo que hace usted como hace una lomita y siempre la hace para arriba entonces en este lado van los tablones y aquí es donde se ven los tablones siempre se hace esa línea porque ahí se ven los tablones por debajo si ven como van haciendo los cañones y tablones porque le llaman cañones y tablones se ve bien aquí y esta es la forma de los tablones esto va para encima y esto es lo que se ve acá debajo esto aquí si ve entonces esta es la faldita ahora vamos a hacer un cañón y una tabla a veces necesitamos falditas a veces necesitamos falditas cañón con una tabla aquí le voy a poner el nombre cañón con una tabla ya hacemos la faldita y lo que hacemos con la faldita es igualito como está acá arriba el mismo la misma falda para que me vayan entendiendo ya a veces necesitamos solamente una tablita que vaya doblado como decir a este lado que es lo que hacemos porque nuestra faldita quiere una lo que hacemos ya aquí va la tablita y aquí vas solamente le hacemos el tablón ya y viene la faldita de esta forma entonces el tablón yo ya le hice en antemal pero aquí le hacemos otra vez así y así y salimos ahora aquí es donde lleva hasta aquí pongamos un ejemplo hasta aquí va cosido y aquí queda el tabloncito abierto y siempre se le hace ahí para que se le vean las costuras entonces el tabloncito este para este sería solo esta forma va así viene así va así y viene así y este es el quiebre ya y aquí donde se lo ve el doblado y aquí va el otro y acá va la falda no sé si me entendieron bueno les repito va aquí así así y así y en este lado va la abiertura de la falda aquí va lo doblado de la faldita y nada más es esa forma que es esto para que se vea la falda vamos a hacer un volante simple un volante simple un volante simple que necesitamos casi en todos los trabajos que hacemos porque a veces llevan vuelos a lo menos los vestidos anchitos con vuelitos para niñas vestidos que se yo vestidos de de matrimonio de 15 años siempre llevan este vuelo volante simple que es lo que hacemos hacemos y como lleva el volante simple solamente se hace de esta forma ese es un volante simple véanle ese es un volante simple no es cosa de otro mundo un volante simple ya le paso el lápiz para que lo vean y esto es lo que se hace en un volante simple solamente algo algo sencillo y comienzamos a hacerle ya porque siempre se hacen las rayitas en un volante simple cuando son anchos y aquí que se yo se ve apenas aquí acá trae unas rayas la faldita y esto es todo de una falda de un volante simple ahora un volante doble le hacemos esto un volante doble bueno hagámosle con esto de una vez con el lápiz que se ve más ya y le hacemos un volante doble siempre el doble va como esto como más como medio viradito ya este es un volante doble que es solamente como media campanadita ya hagamos otro volante doble este es el volante doble volante doble ahora hagamos acá otro volante otra falda y lo que le hacemos es esto vamos a hacer la falda delante acá arriba que se usan también para las faldas los pantalones que a veces tienen ese modelito que lleva acá enrolladito que se yo un volante acá otro volante acá y bueno hagámosle aquí le hacemos un volante y le hacemos es lo mismo que está aquí pero al contrario es lo mismo y le hacemos y ahí está un volante como le pasamos el lápiz le hacemos esto y este es un volante siempre en estas rayitas de aquí le hacemos en esto le vamos haciendo las rayitas para que se vea para que se vea el volante de acá ahora el volante de abajo lo que le hacemos es esto y aquí arriba le hacemos los ya y aquí está la falta un ejemplo me quedo de esta forma si vea ahora queremos un que se yo un volante fruncido el volante fruncido lo que tenemos que hacer porque este es un volante doble el volante fruncido y lo hacemos de esta forma el volante fruncido ya aquí siempre en estas rayitas que sobran las puntitas en estas de aquí van las rayas ya ahí va este no está lo fruncido y aquí hagámosle otro vuelito igual 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 se hacen las rayas aquí y eso sería una faldita una faldita fruncida ahora ahora queremos un un volante fruncido es la misma casi parecido a esto sino que lleva más seguiditos por ejemplo el fruncido vamos a hacerle como que más ya más y abajo es igual solamente le hacemos es como más cosita ya todo es la práctica ustedes practican y van a salir unos buenos maestros ya y aquí sería la faldita quedaría así a los lados por un ejemplo ya aquí le vamos a hacer una falda con un vuelito que se dio aquí y de aquí para abajo llevo el vuelito que hacemos esto es como la es si ven simplemente como una es ya aquí también la falda acá también lleva el vuelito ustedes solamente hacen como una es como si fuera es que le vamos a hacer aquí le vamos a hacer esta parte esto si ven igual acá le subimos y le vamos y la falda quedaría bueno este sería un poquito más abajo ahí y la falda quedaría así una faldita abierta con unos vuelitos al lado ahora quieren otra faldita con otro vuelito de otra forma vamos a hacer vamos a hacer la falda con otra ya y aquí le vamos a hacer la falda y aquí le vamos a hacer uno y le vamos haciendo más grande más grande más grande y aquí le doblamos esta parte si ven eso parece un vuelo y que es lo que hacemos aquí vamos uniendo una raya le hacemos otra raya acá otra raya acá y otra acá si ven ahora esta rayita acaba aquí esta también esta también y esta también parece o no parece vuelo parece vuelo ya 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 bueno me pasó un caso de que yo pensaba que seguía grabando pero no he estado grabando pero igual les voy a enseñar cómo hacer hacer este vuelito verás esta falda que está aquí es ya ya es una falda y qué es lo que le hacemos está muy chiquito esto perdón lo que pasa es que yo ya he terminado ya la tengo terminado y no me he estado grabando el vídeo y explicándoles pero le vamos a hacer de nuevo este modo de esa falda aquí está ya aquí está la falda y qué es lo que hacemos lo que vamos a hacer es bajamos comenzamos con una S más pequeña comenzamos con otra más grande comenzamos con otra más grande y más grande terminamos en esta forma que es esta la que está ya hice pero el problema que les cuento comienza a hacerle la raya ahí y en cada de estas cositas que te tiene aquí la terminación le vamos haciendo una línea o raya y el vuelito va quedando de esta forma aquí en esta parte le vamos a hacer también la línea porque está doblada y queda de esta forma de aquí esta es un trozo de tela que viene doblado así y queda de esta forma y la falda pongamos que sea larga viene y termina así ya entonces no es nada difícil solamente tienen que hacer una raya más pequeña una S más pequeña la más grande la O o como U U U U U U no es nada difícil ahora para hacer esta faldita que está aquí porque yo ya la había hecho y estaba explicando como loca pero pero me se me llenó la memoria y comenzamos a hacer un vuelito se hace así de esta forma el otro también y el otro también son tres vuelitos y lo que le hacemos y en cada de estas rayitas le vamos haciendo la raya igual acá también y nuestra faldita queda de esta forma que era esta la que le había explicado no es cosa de otro mundo yo lo hice aquí así o si ustedes quieren hacerle un poquito más como de esta de esta sí si ves que no es nada difícil de ahí estaba explicándole esta faldita como era estaba haciendo que era un vuelito de lado ya un vuelito de lado ya un vuelito de lado y aquí en cada de estas curvitas en las curvitas que están acá lo de arriba siempre llega la raya y ahí está la falda y aquí quería hacerle otro vuelito que se yo está un vuelito y aquí le hacemos una raya otra raya otra raya otra raya y otra raya y este es el vuelito que lleva acá en este lado ahora aquí en la falda esto es una falda como recta con vuelos nada más aquí llevaba otra tira otro otro doblez y lo que le hacemos primero esto y de ahí y eso era todo lo que yo estaba explicando en este y aquí vamos a hacer otra faldita que es una faldita con puros vuelitos que nos va a servir mucho 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 esta faldita va con unos unos vuelitos que se yo todos para abajo del vestido por ejemplo ya les voy a mostrar este este es un trabajo que yo hice y no sé si se ve aquí los vuelitos si les ve son los vuelitos como para abajo bueno bueno le voy a mostrar yo también este otro trabajo que yo hice que es otra forma de otros vuelitos y aquí es otra forma de otros vuelitos pero el que ahorita vamos a hacer es este para que ustedes vean cómo va a quedar aunque acá hay otra forma de otros vuelitos que es aparecido pero es otro modelo de vestidos estos son mis trabajos que yo he hecho y si le ven solamente vuelos a un lado en cambio este de acá son los vuelos en toda la falda son y le tapa los pies entonces esta faldita les voy a enseñar cómo se hacen los vuelitos aunque ya vamos a hacer un vestido así y que hacemos forma de S vamos en forma de S que se yo la falda llega hasta abajo acá también en forma de S si ven aquí también le hacemos otra S acá también le hacemos la otra S aquí le hacemos otra S y aquí le hacemos otra S ya vieron y que es lo que hacemos aquí lo que hacemos es esto de acá esto de acá esto va solamente formas formando 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 como si fueran los vuelitos perdón que estuvieran si ven como ya se ven como vuelitos vamos poniéndole las rayitas solamente unas líneas le vamos haciendo a un lado de la S y al otro lado de la S igual acá y así mismo bueno aquí es algo rápido y ya ven como quedan los vuelitos de la faldita que es lo mismo que está hecho acá en esta parte de la del vestido bueno esto ha sido todo todo la forma de los vuelos y también quería explicarles un ratito de los vuelos como eran los en qué consiste los pliegues que están formados por una línea de pliegue que esta es la línea de pliegue y una línea de profundidad que es la de abajo entonces siempre llévese en eso en la cabeza que los pliegues están formados por línea de pliegue y una línea de profundidad esto ha sido todo por hoy espero que les guste y se suscriban y practiquen que voy a estar subiendo más videos